Hace un tiempo atrás se tomó la idea de poder reciclar los residuos industriales no peligrosos que se producían acá en el Parque Solar Pampa Tigre. En conjunto con el área de comunidades logramos contactar a una organización de antofagasta llamada Bosque Escondido donde ellos le dan un segundo uso a estos residuos. La iniciativa principal de este lugar, por eso lleva el nombre de Bosque Escondido, es crear un bosque para recuperar este espacio de una manera ecológica, silvestre y generar un gran pulmón verde que es tan necesario para antofagasta. Este material es principalmente el soporte para la construcción y áreas perimetrales que necesitamos. Este proyecto es uno de los tres proyectos solares que tiene la empresa Mainstream, aparte de otros seis proyectos eólicos que también se están construyendo todos en paralelo. Es parte de la iniciativa que estamos liderando como empresa para reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables, limpias y no contaminantes. ¡Gracias!